¡Vale! ¡Mi soña! ¡Ay, qué tío! ¡Vuelve la cocaína por los despachos de caminar! ¡Pútenme porque mi rumba está buena! ¡Pútenme porque mi rumba está buena! Argoncito, Broadmo, Domingo, Catedral,nia Argoncito, Bognito, Catedral, Gotoy, рубare ¡Saltito que sal! ¡Saltito que sal! Y el final de campaña siempre es lo mejor 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 El final de campaña siempre es lo mejor